Noticia importante, la dirigente política María Corina Machado participó esta luta en el polo de la libertad de Oslo para hablar sobre la situación de Venezuela, la cual dijo necesitamos que el mundo entienda que estamos a las puertas de una transición a la democracia vamos a ganar y necesitamos el apoyo la victoria para la libertad de Venezuela será una derrota para Maduro y sus aliados como Rusia e Irán y estas palabras están dando la vuelta al mundo por todos lados mi gente ya que muchos chavistas y maduristas y sus bolsitos sociales salieron y están diciendo que ya ella está llamando a intervención, una vaina de loco a veces me pregunto si el gobierno piensa que somos tan mediocres para entender o creer esa situación que supuestamente ellos dicen, o es que acaso realmente no entienden la política o es que acaso también piensan que pueden sugestionar a un grupo de venezolanos que son unos pendejos y me disculpan la palabra, pero es la que cae perfectamente aquí en este momento ya que ellos no pueden engañar ya a nadie, pero hay mucha gente que se deja engañar yo estoy claro y estoy consciente, porque realmente son unos pendejos pero para los que no saben, María Corina Machado lo que hizo fue algo que mismo Chávez hizo en aquel entonces o sea, lo que hizo fue pedir ayuda internacional a sus socialistas en aquel momento los ayudó mucha gente y salieron muchos inmediatamente a darle su apoyo como Cuba, Rusia, China, Nicaragua, Argentina, Brasil, Bolivia y un sinfín de países más que en ese momento también estaban apostando por un país, o mejor dicho para un continente latinoamericano socialista, a la cual lo lograron solo que bueno, no pudieron sostenerlo porque el socialismo no funcionó en Latinoamérica la mente todavía está muy cerrada y lo que funcionó fue para aquellas personas que tienen la mente muy chiquita, que creen todas las bufadas por una música bonita o quizás un mundo de equidad, la equidad lamentándolo mucho es algo que si funciona pero en personas del mismo vínculo, por ejemplo, si eres millonario puedes equidad con mismos millonarios si eres pobre con los mismos pobres, pero hacerlo con pobres y rico a la vez, eso es mentira eso es destrucción total, porque aunque no lo crean, aparte de la equidad existe lo que se llama la envidia, el orgullo, la avaricia y eso destruye todo eso pero bueno, ese es otro tema, otro punto que vamos a tocar en otro video y lo que estamos hablando es que eso es normal, ya que esto de ser presidente es una gran empresa y ellos necesitan aliados y es normal, entiéndalo, es normal pero bueno, hay mucho bruto por ahí y no voy a perder tratando de explicar lo que no van a entender algo tan tangente, pero bueno, el que entendió, entendió y el que no me deja acá o acá sus críticas, sus opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, comentar, suscribirse, comentar, suscribirse,